¡Adri! ¡Adri! ¡Tienes que ayudarme! ¿Qué puede ser? ¡Chicos! ¡Tenemos que salvar a la sirena! ¡La va a tirar a la piscina! ¡Adri! ¡Necesito que vengas pronto! ¡Ayuda! ¡Adri! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué es ese sonido? ¿Estás ahí? ¿Adri? ¿Sirena? ¡Adri no hagas tanto ruido! ¡Déjame dormir! ¡Seguro serían ideas mías! Bueno, mejor me voy a desayunar. ¡Ah! ¡Ey! ¡Yepi! ¡Por favor, mamá! ¡Por favor! ¡Espérame! ¿Qué haces eso? ¿Eh? ¿Alguien me está llamando? ¡Ah! ¡Da igual! Mejor me voy a desayunar. ¡Mamá! ¿Ya me preparaste el desayuno? ¿Ah? ¿Hoy tenemos que agregar el desayuno? Bueno, me gusta. ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¿Mamá? ¿Eres tú? Necesito agua. ¡Ay! ¡Esto no es suficiente! ¡Ya no ha vuelto más! ¿Sirena? ¡Por favor! ¿Sirena? ¿Sirena? ¡Ayuda! ¿Alguien me escucha? ¡Alguien me ayude! ¡Adri! ¿Pero qué es el hacker aquí? ¡Ayuda! ¿Sirena? ¡Adri! ¡Ea, Rana! ¡A la nueva! ¡Crisel, Crisel! ¿Has visto a la sirena? ¡Adri! ¿Seguro que le haces la mazana en la cocina? ¡Sí! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! ¡Esto está muy raro! ¡Seguro que tiene sirenas que necesiten nuestra ayuda! ¡Apa! ¡Mira, Crisel! ¡Ahí está el chacuzzi! ¡Pero aquí no está la sirena! ¡Vamos! ¡Tenemos que seguir buscando! ¡Sirena! 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 ¡Eso está muy raro! ¡Se supone que la sirena debería estar cerca! ¡Sirena! ¡Sirena! ¡Ah! ¡El champolín! Voy a seguir buscando. ¡Sirena! ¡Sirena! ¡No tienes de jugar! ¡Tenemos que buscar a la sirena, Cristian! ¡No, Cris! ¡Major búscala tú! ¡Ah! ¡Ah! La sirena tampoco nos está en su charco! ¡¿Qué es esto?! ¡Es de la sirena! ¡Cristian, Cristian! ¡Mírala que encontré! ¡Venga, venga, venga, arriba, se libera. ¡Cristian! ¡Eso es importante! ¡No necesito jugar ahora! ¡Agrina! ¡A dónde vas! ¿Será que ahora me estoy llevando la sirena? ¿Y la sirena me estoy dejando a buscar? ¿Pero estoy con el papá? ¡Funciona, funciona! ¿Eh? ¿Esta pista? ¿Alguien no anda bien? ¿Sirena? ¿Sirena? ¿Eres tú? ¿No? ¿Aquí no está? Seguro está jugando a las escondidas ¿Qué ha sido eso? ¡Sirena, Sirena! ¿Eres tú? ¿Vamos, Oga? ¡Debería estar en peligro! ¡Son buenas! ¡Están frescas! ¡Oh, no! ¡Se ha ido a la calle! ¡Sirena! ¡Sirena! ¡Sirena, Sirena, Sirena! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Me cansado estoy! ¡Ah! ¡Buenas en bicicleta! ¡Qué suerte tengo! ¡Tengo que apurarme! ¡La sirena no puede estar muy lejos! ¡No! ¡No! ¡Esta es la sirena! ¡Debe ser cerca! ¡Sí! ¡Encontré las huellas! ¡No debes andar muy lejos! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¿Qué? ¡Esa es Sirena! ¡Sirena! ¡No! ¡Qué pasa ahí! ¡Tengo que salvar a la sirena! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! Sirena? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Guácala! ¿Quién quería vivir aquí? ¿Con una piscina verde? ¡Ah! ¡Huele muy mal! ¿Eh? ¿Sirena? ¿A alguien me escucha? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Por favor! ¡Ya alguien me ayude! ¡Adelín! ¡Ya no ha vuelto más! ¡Por favor! ¿Eh? ¿Pero qué es este lugar? ¿Dónde estarás bien? ¡No! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Estoy en un atras! ¡Papá! ¿Por qué te cierras? ¡Ayuda! Bueno, tengo que concentrarme en salvarle a la sirena. ¿Alguien me escucha? ¡Ay! ¡Qué sombra más rara! ¿Para qué se hace jaula? Seguro de que la sirena estuvo aquí. ¡Cuántas herramientas! ¿Por qué está mi papá aquí? ¿Por qué hay una foto de mi papá? ¡Ayuda! ¿Sirena? ¡Ya no aguanto más! ¡Por favor! ¡Qué lugar más extraño! ¿Alguien me escucha? ¿Sirena? ¿Sirena? ¡Sirena! ¡No! ¡Aquí está! ¿Estás ahí? ¿Qué? ¿Quién hay ahí? ¿Ahí? ¿La foto de mi mamá? ¿Alguien me escucha? ¿Qué hace la foto de mi madre en esta casa? ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Ahí? ¿Ahí no? ¿Ahí no? ¿Ahí no es la foto? ¿Ahí no. Una cámara Tengo una idea Voy a grabar esto Y se lo enseñaré a la policía ¿Qué ha sido esto? Ay, tengo miedo No Se está llevando un siren No, señor Se fue, se fue Ay ¿Qué está haciendo? ¿Están barrando la sirena? ¿Por qué? Se está yendo Se va, chicos Se va Sí, ya se fue Sirena, sirena ¿Qué pasa? Sirena Adri, Adri Mi barriga Mi bebé Creo que quiere salir Pero sirena No es tiempo del bebé Tiempo de escapar Adri, me mato No puedo Ay, mi bebé Ay, la barriga Me duele Calma a tu sirena Respira hondo Adri, por favor Necesito que me ayudes Sí, te voy a ayudar Ya viene el hacker Confía en mí Me tengo que esconder Adri, no me dejes sola Confía en mí, sirena Vuelve Vuelve Bueno, esconderé en la casa A la tercera Vamos No puede ser Chicos Tenemos que salvar a la sirena La va a tirar A la A la piscina No 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 puede ser pasada Tenemos que salvarla Adri, Adri Tienes que ayudarme Tengo una idea Voy a cogerla Si se va a distraer El hacker Está ahí, chicos Uno Dos Tres No, no No, por favor No 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 Adri Necesito que vengas pronto Adri Sirena ¿Estás bien? Me duele mucho la barriga Adri Tenemos que salir Adri Ese malvado Esta vez no sé Saldrá con la suya Adri No te preocupes No te preocupes Te voy a sacar de aquí Me duele Vamos Está muy pesado Vamos Ay Me duele Mi bebé Adri Mi bebé Me duele Sirena Necesito que te calmes Calmes Adri Pero me duele mucho Vamos, Sirena Ayúdame Ok Entre las dos Podemos Ok Vamos Por ahí viene Vamos Eso es Eso es No, Sirena Estamos perdidos No, Adri No podemos rendirnos Vamos Tú puedes Está bien Adri Ahora Lo logramos No podemos rendirnos Um No podemos rendirnos Vamos Nos 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 Nos